Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Un gusto verte por ahí está también. Alan Galeana. Mi nombre es Eric Fernández. Soy el coordinador de la licenciatura en comunicación. En este, ya te perdimos, Michelle, pero bueno. No, 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 aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí me ves? Sí, sí, sí. Perfecto. Ok, mira, te platico un poquito. Mi nombre es Eric Fernández, soy el coordinador de la licenciatura en comunicación aquí en la Ibero, en la Ciudad de México. Y también nos hacemos cargo, en buena medida, de varios proyectos que están vinculados con la enseñanza de la comunicación. Pues la primera parte, si te parece, vamos a hablar un tanto sobre lo que es la comunicación en la Ibero, la enseñanza de la comunicación y lo que tenemos en la licenciatura en nuestra disciplina. Le acabo de recordar hace dos minutitos, y te veas, no te miento, una comunicación de nuestros alumnos que acaban de ganar un premio de cine en Santiago de Chile, en estos momentos, después de que hicieron un documental sobre una nadadora parapléjica. Y bueno, ese es el tipo de trabajo que realizamos aquí en comunicación. Lo que enseñamos a lo largo de estos años es finalmente a contar historias, a tratar de revisar a través de distintos formatos, de la televisión, el cine, la intermedia, la radio, narrar historias. Pero para eso necesitamos un fuerte bagaje, un fuerte componente también teórico y reflexivo sobre lo que ha significado la disciplina de la comunicación. Estudiar comunicación en la Ibero es toda una experiencia, ya que fue la primera universidad en América Latina que ofreció el programa de comunicación en español, y se disputa junto con una universidad brasileña las primeras instituciones en ofrecer esta licenciatura. Anteriormente la llamaban ciencias y técnicas de la información porque el gobierno de este país decía que comunicación eran puentes, eran aeropuertos, eran finalmente vías de comunicación que no tienen nada que ver con los medios masivos. Pero desde hace ya, poco más de 60 años, se ha dedicado a la enseñanza de procesos, de intercambio, de conocimientos y de significados ante grupos sociales, ¿no? Para ello, pues hemos visto en los últimos años el crecimiento de los medios de comunicación tradicionales que siguen existiendo, la radio, la televisión, el cine, y no que lo estoy diciendo en una vida lineal, sino simplemente por el grado de importancia que adquiere la sociedad hoy, los medios de comunicación, a pesar de todo. Y junto con ello, hace 20 años llamábamos Nuevas Tecnologías a la Información y al Conocimiento, que hoy pues es, pues, carta cotidiana, es algo ya cotidiano, pues ver la gente cómo se vincula a través de sus procesos, yo tengo la posibilidad de verte. Hola Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Saludos desde Irlanda. Eso, ¿estás en Dublín o dónde estás? Sí, por acá, Ando. Eso, ¿y no llueve mucho? Justamente hoy llovió. No es muy común, pero sí, justamente hoy llovió. Ah, pues qué bueno que tenemos esta oportunidad. Entonces, mira, un tanto lo que le comentaba a Michelle es que a lo largo de estos 60 años, estas seis décadas, la enseñanza de la comunicación aquí en América Latina, pues la Ibero ha sido vanguardia. Para establecer, por ejemplo, primero estudios sobre la televisión, cómo se hace televisión, cuáles son los desarrollos del medio televisivo, después de la radio, y algo que ha marcado a nuestra universidad en los últimos años, pues es el cine. Recién comentaba a Michelle también que acabamos de recibir la información que un grupo de nuestros alumnos acaba de ganar un prestigioso premio allá en Santiago de Chile sobre documentales, que tiene que ver con algo que para nosotros es sumamente importante, que es la inclusión. Es decir, aquellos sectores que están, como se sienten marginados, tengan algún tipo de expresión en la sociedad. Entonces, la comunicación es tan importante en nuestro país, en el mundo, sobre todo en estos momentos electorales en México, donde todo se está dirimiendo, todo se disputa a través de los medios de comunicación, más que en los mítines tradicionales de los candidatos políticos, como lo veíamos anteriormente, pues hoy se hace en la radio, en la televisión, en los sistemas de interacción basados en Internet, en todos estos mecanismos que nos permitan tener estas posibilidades de encontrarnos y reencontrarnos con todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros aquí en la Ibero? Un plan de estudios dinámico, moderno, contemporáneo, cambiante. ¿Y por qué lo digo? Porque en algunas otras instituciones, los planes de estudio tienen una duración mucho más establecida, de 7, 9, 11 años. Imagínense, pues ustedes lo viven día a día. ¿Cuántos software han cambiado para tener la posibilidad de esta comunicación a través de una videoconferencia? Muchísimo tiempo antes, pues decías, híjole, me va a durar dos años, tres años, y hoy tienes que hacer las actualizaciones casi cada dos meses o tres meses, en función de las nuevas posibilidades que tienen. Y eso pasa con la comunicación. Si nosotros no nos ponemos en el signo de los tiempos del cambio, de la transformación, y los movimientos que no sabemos a dónde van, pero están presentes, pues tenemos que dar una respuesta a lo que hoy significativamente tenemos que enseñar en los ámbitos de clase. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A tener una experiencia comunicativa interesante, que no deja de lado la parte teórica, y eso sí se los digo, porque para saber juntar historias hay que saber de dónde provienen estas narraciones, estas historias, y lo que hacemos es adaptarlas a los diferentes formatos que están disponibles. El plan de estudios es alrededor de ocho semestres, con cuatro años lectivos, y en el cual desde el primer semestre ustedes realizan actividades prácticas. Así, junto con la reflexión teórica, desde el primer semestre están en talleres de AUF, de comunicación visual, talleres que vinculan incluso la expresión y la dirección teatral, y finalmente aprende uno a trabajar en equipo. La comunicación, como ustedes saben, a pesar de todo, es una disciplina donde se trabaja en equipo. Por más que queramos ser todos los productores, los luministas, la gente que hace el audio, la gente que sale a cámara, la gente que registra, pues necesitamos equipos de trabajo. Entonces, de este primer semestre nos enseñan a trabajar en este terreno de la colaboración para impulsar una serie de trabajos importantes. Y segundo, es que necesitamos también del apoyo de otras disciplinas, como la filosofía, la historia, la economía, la historia mundial también, el derecho que hoy por hoy es tan necesario en términos del desarrollo de la justicia en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo. Entonces, esa base teórica está acompañada de conocimientos generales, y por ahí aparece esta idea de que la comunicación es finalmente una embarradita de todo y no concreta en nada, pero no es así. Todos estos conocimientos que aparentemente están aislados, nos ayudan al paso del tiempo a integrarlos como un gran tejido y tratar de entender que el pasamiento histórico, filosófico, económico, en materia de desarrollo social, pues tiene un sentido, tiene un interés, tiene una lógica detrás de esto para tratar de entender este mundo en transformación que no es entendido fuera de la comunicación. Entonces, ahí veo, les digo, no solo clases interesantes, actualizadas, sino también tenemos una serie de dispositivos tecnológicos que valdría la pena que ustedes lo revisaran cuando tengan un punto de tiempo en el plan de estudios o en la plataforma de nuestras licenciaturas, que ustedes van a la comunicación y nos van a poder ver. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos 10 áreas que, si bien no son denominadas especialización, son áreas de concentración en los últimos 3, 4 semestres, que son cine, televisión, periodismo, también diseño interactivo, tenemos publicidad, mercadotecnia, comunicación estratégica, tenemos sobre todo un área de teatro, es decir, casi todas las áreas que nos convoca a pensar en la comunicación tenemos esta posibilidad de hacer. Y tenemos la forma de realizarlo, no solo en los alumnos de clases, sino también en los talleres, en los espacios de edición, tenemos dos oros, una de televisión, otro foro que es un foro de cine, tenemos un nuevo espacio transmediático donde ustedes pueden compartir con otros estudiantes de la maestría, pero también con los estudiantes de la maestría, y en comunicación de la maestría en cine y de el doctorado en comunicación, que están desarrollando todos los trabajos, pues, finalmente vinculados a estos grandes temas. Me van a decir, bueno, ¿dónde están nuestros egresados? Algunos de ellos recibiendo el Oscar, ahora no tanto, con la forma del agua, ¿no? Pero si ustedes vieron a González Iñárritu, a Martín Hernández en otro momento, a Eugenio Caballero, pues son todos egresados de comunicación, que en el campo, particularmente de la cinematografía, han tenido por ahí un buen trabajo, ¿sí? No sé si quisieran que platicáramos de algunas preguntas específicas que les ayude en este sentido. A ver, Michelle, si quieres, empezamos contigo, que llegaste a tu meta. Pues, no sé, creo que hasta ahorita me está pareciendo muy buena la carrera, si me está gustando, este, pues, no sé, creo que está muy bien. La verdad, sí, me llamó mucho la atención, entonces, sí me gustó. Sí te gustó, y fíjate que nosotros proponemos y casi impulsamos a que se vayan nuestros alumnos, por ahí del cuarto, quinto semestre, que salgan de la Universidad de Andrés, y pueden hacer otras actividades de escuela, a través de un intercambio a nivel nacional o internacional, porque todo hace expectativas en el desarrollo de su propia disciplina, ¿no? Y llegan, pues, aportando nuevas ideas, pero también consolidando lo que han aprendido por acá. Nosotros tenemos convenio en el área de comunicación de forma directa con alrededor de 32, entre tres instituciones, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, y también en Australia, por ejemplo, en este momento, hay cerca de los estudiantes que están fuera del campus de la Ciudad de México. Ok, guau. Más que bienvenido. Gracias. Vicente. Bueno, a mí me gustaría conocer cuáles son los maestros que imparten la carrera, si actualmente laboran y en qué áreas, al igual que sus laboratorios si tienen la tecnología actual, y pues yo creo que eso es lo que tengo en cierta duda. Mira, por ejemplo, te voy a hablar por áreas, algunos profesores para que veas un propósito. Aquí en la Iberia tenemos dos profesores, profesores que son... Hola. Que son profesores... Hola, con el día de este chat, discúlpenme. No te preocupes, aquí estamos. Le contesto a Vicente un momentito y seguimos contigo. Ya, Vicente, te lo voy a platicar un tanto en concreto. Hay profesores de tiempo, que es uno de los profesores que estamos aquí en la universidad, lo que en Estados Unidos y en Europa llaman faculty, somos parte central del trabajo académico y académico-administrativo de la universidad, que está en la actitud del tiempo. Ya hay profesores de asignatura, vienen con su clase, se van, pero bueno, así solo funcionan con parte de las universidades en el mundo. En el caso particular de comunicación, no es para nosotros la prioridad que todos los profesores sean de tiempo. Necesitamos que los profesores sean en el ámbito profesional. En el área, por ejemplo, del periodismo, te vas a encontrar, por ejemplo, con Alejandra Shanick, que ya es una periodista reconocida en México, en los Estados Unidos. Ha sido el premio Pulitzer con una investigación que hizo sobre los contratos de la empresa Walmart aquí en México. Quería quitar algunas excavaciones prehispánicas aquí en Tahuacán. Ella fue la primera mujer que ha ganado este premio al periodismo internacional, para lo que nos ha dado más importante, que es profesora de nosotros en el campo del periodismo internacional. Está también Pablo Ferri, el director especial del periódico El País. Está con nosotros aquí en México y colabora en el periódico también, realizando el periodismo de investigación. Pablo Ferri fue el que lo estudió. La acción del ejército mexicano en contra de unos jóvenes que manifestaron aquí cerca en el Estado de México, cerca de 20 personas que desafortunadas y tristemente fueron ensacreadas, fueron ensacreadas. Y esta investigación la publicó en una revista que se llama Quaer, en su edición aquí en México. Tenemos a Luis Pablo Borregoña, que es también el director de corrupción del periódico El País. Tenemos a Federico Mastro Giovanni, que es un periodista italiano reconocido y que trata, no es porque estamos, estamos en nuestro país, tenemos la excelencia. Y bueno, ese es el tipo de profesores que nos tiene, en parte del plato, y están acá con nosotros. Además, tenemos programas que se vinculan a la licenciatura. Vamos a decir, hay un programa de periodistas en activo, profesionales, que tenemos que ir a la licenciatura, que conviven en las clases con nuestros estudiantes de la licenciatura. En el área de cine, pues, ¿qué les puedo decir? Los profesores, tanto en la licenciatura como en la licenciatura, acompañan todos los trabajos de producción cinematográfica. Estamos sacando alrededor de 20 cortometrajes al semestre. Ustedes van a la página de la IDEO y estudian 70 años, y van a encontrar la producción más reciente de nuestros alumnos y profesores, desde el video de los 70 años de la IDEO, a ver qué les parece, con los de fotografía, de color, y demás. En el área de tecnología y investigación, pues, tenemos ahí también profesores que están trabajando en las agencias internacionales de mercadotecnia, mercadotecnia, de publicidad, de 360, BTL, y todas estas historias que los publicistas y mercadotecnia lo saben. En el área de comunicación política están profesores que trabajan en las áreas de comunicación internacional, de secretarías de Estado. Los profesores que no son de nuestra planta, de nuestra ciudad, son profesores que están todos trabajando en el área de comunicación internacionales. En términos de tecnología, tenemos Logitee, por ejemplo, en cine tenemos 4K y cámaras Alexa, y tenemos foros y tenemos espacios que recién inauguramos el temestre pasado, por ejemplo, en diciembre, adquiere toda la tecnología, incluso audio, en diciembre, o en diciembre, pero enseñamos fines a partir del seminario del video como tal. Aquí sí se hace, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿En qué trabajan? En nuestro país, como ustedes saben, de hecho es un honor y es un privilegio estudiar en una universidad, o sea, el 10% de la población en la edad de estudiar en la universidad tiene esta posibilidad de hacerlo. Por lo cual es otro tema que no todos concluyen en los estudios universitarios, y menos que eso, o sea, ni siquiera el 10% de la gente generalmente que es una universidad que termina estos estudios, y menos trabaja en la edad de estudios, y aquí en comunicación tenemos una edad de laboral, que es cerca del 80%, y eso significa que 8 de cada 10 egresados trabajan en términos de comunicación. No es que los otros no trabajan, si trabajan, pero no necesariamente en asuntos de comunicación, pueden tener un negocio, haciendo cosas a través de la comunicación, pero es un dato significativo esto de 8 de cada 10 que trabaja en asuntos de comunicación, que puede ser desde los medios, de consultor, finalmente investigador de la comunicación, de mercadólogo, de publicista, de desarrollador, de documentalistas, de autógrafo, lo que ustedes quieran decir, como el área está en la comunicación, por eso tiene esto. O sea, pero entonces a lo largo del semestre vemos todo esto, o sea, cine, periodismo, y todo eso, o sea, todo el año vemos. Gracias. 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 Bueno. 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 ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero se escucha muy... No se alcanza a escuchar. Yo te escucho bien, si me la puedes escuchar. Para realizar el examen, ¿necesitas algo de esencial o se puede hacer en línea? ¿Y si hay algún sistema de becas y cuáles son? Ya, pues yo regularmente si me estoy sintiendo este tema, ¿cuál a través del consulado, la embajada más cercana, en el caso de Inglaterra, en Inglaterra se llega por allá a la Universidad de México para realizar el examen en la sede diplomática mexicana? Esto tiene sus propias fechas y podría preguntar en el área de los estudiantes o también a los compañeros de los estudiantes. ¿Cómo te podrían mandar los documentos para el examen? ¿Sí hay una serie de becas, financiamientos y demás? Hoy a la cinta, hoy a la cinta les van a decir cómo se hace el desarrollo de estas posibilidades. Y por otro lado, en términos de financiamientos y becas, en la propia página de la Universidad, en el caso de Inglaterra, en la parte de aspirantes y de primera misión, para la 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 primera misión, las posibilidades que hay para los chicos, que tienen posibilidades de ventas o financiamientos que requieren. Y ahí es como requerimientos que ustedes necesiten cubrir para solicitar las prácticas que tienen que tener la excelencia para los estudiantes. ¿Cierto es la comunicación de tanta gente que no voy a poder trabajar? No, como les decía, imagínense, tenemos en caras de ventas o alrededor de 180 de los estudiantes que ingresan. Vayan viendo que, al final, pues, como tenemos un día de movilidad o de concentración, pues van a terminar, ese día, no todos los estudiantes van a tener que trabajar en los estudiantes especiales, en las ciencias de la humanidad, en el time, ¿no? Pero, cada vez más, se abren nuevas plataformas, nuevos trabajos, nuevos actividades, y, por eso, que, afortunadamente, le damos respuesta a lo largo de la semestración de los estudiantes para ver qué también se apetece en el campo y en el terreno comunicativo de hoy en día. Entonces, vos decía, que esto viene esta situación, que son los dos que pueden cumplir con otras actividades. Gracias. 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 No, ya no. Ya, sé. Ya. Entonces, estoy a sus órdenes, ahí en la plataforma de la universidad, en la coordinación, en la comunicación, y todo lo que requieren, estamos, pues, en este proceso de admisión. Los que algún día presencialmente vengan a conocer las instalaciones de nuestra universidad, que conozcan, si tú, en vivo, en todo lo que has escuchado, en todo lo que se han escuchado. Muchas gracias. ¿Pudieran? Gracias. ¿Tienen tours guiados o algo en los que estudiando mis papás para pedir más informes? ¿Tienen algunos? En el estudio crónico de admisión vas a tener esta sesión. Bueno, ahorita mismo te lo paso por acá para que puedan hacer alguna cita a sus papás y que nos queden acompañar acá a su profesión. Mira, vamos a tener ya, por ahí, del mes de abril, el 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 mes de abril, o sea, hay muchas fechas. De aquí a un inicio del octavo, que sería la fecha que tendríamos. Entonces, si tuviese que ir a que, que me pongan a la página de www.mx.com.nx.com. Sí, gracias. Ok. Estén bien, chicos. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias.